Describí mil palabras que habíamos jurado Y hoy no estás aquí, aquí a mi lado Cuando te extrañé, no te extrañé Y si un día te volví a ver De seguro que te encontraré Esperá, yo quiero que todos los amigos hagan un círculo acá Nino, amigo, vengan para acá Que aquí tenemos toda esta banda Esta fiesta que es una tarde hermosa para todas las madres Que se junten todos, todos los vecinos Hace acordeón Sigo enamorado Amigos, Cristian, con mucho cariño Los aplausos bien grandes Para la gente de toda la familia, con mucho cariño también Y eso es así ¡Eso! ¡Bájalo! ¡Hay amor! ¡Las papas arriba, vale! ¡A la tequila! ¡Mucho cariño! Que siéntate, muy bien contigo Escúchame Lo que te quiero decir No es una declaración, mi amor Y tú lo sabes bien Que te quiero solo en ti Y que soy el amo de ti Vuelvan las estrellas cuando pienso en ti Y quiero tocar el sol de nuestras mares Que sobre una nube te puedo hacer la canción En el cielo es que mi te amo Vuelvan las estrellas cuando pienso en ti Y quiero tocar el sol con mi mano Que sobre una nube te puedo hacer la canción En el cielo es que mi Amigos Cristian, ¿lo saben? Esto es lo que acaba un amigo de nosotros, Feria de Cristalo ¿Cómo? ¿Cómo dice él? Te amo ¡Arriba las palmas, dale! ¡Listo! Para mi unido, un punto de orilla Un abrazo, aguanta y coracente Un punto de sentimiento ¡Un saludo! ¡Listo! 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 Esa sonrisa Y nada de eso Y de nada se va a tener igual Desde que no estás Que cada día soy más rojo Y sé que ya no volverás Yo te sigo amando Y seguir estallando Quiero hoy estar contigo a ti Y seguir estallando Y seguir estallando Sé que tú Te esperarás por mí La espalda de todos arriba ¡Esta vez! ¡Esto es el son! ¡Para todos ustedes!